Con sentimiento y amor Vuelve para ti Jairo en mesa Hoy me doy cuenta que no puedo vivir sin ti Y que mi vida no vale nada si no vuelves junto a mi No me abandones que no podré sobrevivir Al dolor que me está quemando, sabes que puedo morir Mi aliento me abandona, te necesito a ti No pierdo la esperanza de que tú vuelvas por mí Ven, ven amor Son tus labios que los extraño Imagino que no te has marchado La ausencia de tu cuerpo me hace daño Fierda de mí Vuelve a mi lado Y como siempre Grabando con los mejores Estudios H.M. La marca de los ganadores Hoy me doy cuenta que no puedo vivir sin ti Y que mi vida no vale nada si no vuelves junto a mi No me abandones No me abandones que no podré sobrevivir Al dolor que me está quemando, sabes que puedo morir Mi aliento me abandona, te necesito a ti No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza de que tú vuelvas por mí Ven, ven amor Son tus labios que los extraño Imagino que no te has marchado La ausencia de tu cuerpo me hace daño Fierda de mí Vuelve a mi lado Te extraño tanto amor Que no puedo vivir sin ti Vuelve amor Vuelve Música Son tus labios que los extraño Son tus labios que los extraño Imagino que no te has marchado La ausencia de tu cuerpo me hace daño Fierda de mí Vuelve a mi lado Música Pasión Música El Sur Sí, sí, sí Música 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 Gracias.